TROVADORES, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de El escritor del siguiente relato, Alexander J.R. La canción del no nacido Jennifer llevaba ya casi ocho meses de embarazo y por razones personales e ideológicas se negaba a hacerse una eco para determinar el género de su bebé pero pensaba mucho junto a Edison su esposo los nombres que le pondrían si fuese niño o niña El último mes, sentía como el bebé se movía y parecía querer salir de su vientre pensaron que debido a esa hiperactividad podría tratarse de un varoncito pues tanta fue la curiosidad que finalmente decidieron ir a realizarse la ecografía para salir de dudas y no seguir con la insaciable incertidumbre cuando llegaron donde el médico se encontraba sonando en la radio una muy hermosa canción pegajosa y cuya melodía transmitía paz y tranquilidad era una canción verdaderamente agradable no obstante, la paz duró poco en el momento en que al realizarse la ecografía el bebé no se movió ni un milímetro todos estaban sorprendidos intentaron de todo para hacer que se moviera pero seguía allí en posición fetal durante casi tres horas supusieron que habría algún error con las máquinas y probaron con otra mujer embarazada a quien si le funcionó desilusionada Jennifer salió hacia otro médico donde curiosamente sucedió lo mismo el bebé no se movía el doctor mencionó que debía hacerse otros exámenes donde se determine con mayor exactitud el estado del no nacido llegando a conjeturar que estaba muerto Jennifer estaba horrorizada al igual que Edison no obstante, cuando llegaron a casa se encontraba sonando por la radio la misma canción que habían escuchado en el consultorio y milagrosamente el bebé empezó a moverse como nunca llamaron al doctor para que vaya él mismo a presenciar aquella escena y cuando llegó el bebé se encontraba muy pasivo e inamovible lo que parecía una estupidez para las demás personas para Edison y Jennifer era un milagro y cada vez que querían sentir a su bebé dentro del vientre de ella ponían la hermosa melodía inmediatamente el bebé empezaba a moverse el momento del parto por fin llegó y ante el miedo de los médicos y la tecnología llamaron a una partera del pueblo quien ayudó a dar a luz a Jennifer era un varoncito pero no tenía pulso estaba muerto la partera se los hizo saber pero la pareja de forma muy mal disimulada despidió a la señora y puso en la grabadora la canción que tanto amaba el no nacido pues era impresionante como este abrió los ojos unos ojos cuya pupila se encontraba totalmente dilatada empezó a llorar y a moverse como cualquier recién nacido desde entonces los padres decidieron guardar el secreto dentro de su hogar el niño crecía con normalidad y se mantenía vivo únicamente mientras la melodía sonaba y sonaba Jennifer y Edison guardaron muy bien el secreto por más de dos años el bebé crecía con normalidad aunque su cara es muy extraña por no decir deforme su cabeza mucho más grande de lo normal de donde se podían presentar abultadas venas color verdoso sus ojos seguían siempre dilatados y oscuros y aquellas ojeras impresionantemente marcadas pero el amor de sus padres era mucho más grande que ponían aquella dulce y pegajosa melodía a todas horas sin descuidar ni un momento al pequeño pero como pasa en todo matrimonio el dinero empezaba a escasear y Edison pese a tener un trabajo no conseguía cubrir los gastos por sí solo fue entonces cuando Jennifer decidió ir en busca de un trabajo al que se encontró con algo de dificultad quien cuidadiera ahora de Johan así se llamaba aquel bebé y tras una amena conversación entre ellos decidieron contratar una niñera una mujer sencilla a quien le dieron claramente las indicaciones de cómo cuidar al bebé con la condición de que no contase nada de lo que ocurría dentro de la casa la mujer aceptó los términos y condiciones pues tenía una inmensa necesidad de trabajar el primer día cuando llegó a casa de la pareja fue muy bien recibida por Jennifer y Edison el pequeño Johan y una hermosa melodía que sonaba fuertemente por toda la casa pero en cuanto vio al niño se sintió horrorizada y aún así logró mantener la cordura disimuló perfectamente su terror las indicaciones eran simples por nada del mundo debía dejar que la canción deje de sonar habían transcurrido solo tres horas cuando la melodía que al principio le pareció reconfortante empezó a volverse irritable por su parte el niño era sereno apacible y pese a su rostro deforme y extraño no le causaba problemas la niñera fue a la ducha y pensó que no sería mala idea poner una nueva canción mientras se bañaba el niño quedó jugando en la sala y ella desconectó el bluetooth de los parlantes y puso una de esas canciones actuales muy pegajosa y estrendosa entró a la ducha y empezó a cantar y bailar sin saber qué afuera el pequeño Johan empezaba a morir lentamente se puso de un color morado como si le faltara la respiración y su carne empezaba a descomponerse y emitir un hedor casi insoportable el olor llegó hasta la ducha la putrefacción estaba a escasos pasos de la niñera que cuando salió del baño se encontró con una imagen que jamás en su vida podría olvidar Johan ya no estaba en lugar de él había una masa viscosa y cadavérica que se consumía lentamente y donde millares de gusanos empezaban a brotar la niñera estaba horrorizada y trajo un vano intento desesperado por hacer que el bebé que se descomponía en frente de sus ojos volviera a la normalidad corría hacia los parlantes para colocar de nuevo la pegajosa melodía aquella suave canción que hacía mención al aroma de las flores a lo hermoso del rocío en el amanecer y la brisa golpeando la ventana sin embargo fue demasiado tarde el bebé no volvía a su estado interior y seguía en ese repugnante estado de putrefacción la niñera tomó su bolso para salir corriendo pero la puerta se cerró con tal furia que hizo que ella retrocediera de inmediato de repente un perfume exquisito la envolvió por completo un olor similar al jazmín y una brisa golpeando suavemente sus mejillas tal como decía la canción la niñera cayó al piso desmayada mascando espuma y con sus ojos reflejando el horror que sentía en ese momento cuando despertó la putrefacción no había desaparecido conjuntamente con el leedor y el cadáver del niño pero ella se encontraba hasta una vieja silla de madera donde una tenue luz le pegaba en la cara frente a ella estaban Jennifer y Edison con un rostro que reflejaba el dolor el odio y la venganza le golpearon varias veces para que confesara lo sucedido y pese a su arrepentimiento estaba a punto de ser asesinada de no ser por la policía que había sido alertada horas antes por los vecinos debido al mal olor que se desprendía de la casa pudieron salvarla una vez recuperada la niñera huyó de aquel pueblo tratando de empezar una nueva vida buscar un trabajo y olvidarse de lo sucedido en aquel lugar la niñera soñaba constantemente con el niño y no había un solo día en el que esa canción dejara de sonar en sus oídos y por las noches empezaba a sentir escalofríos a los fríos sudaba frío y ni siquiera rezando se podía olvidar de aquella escena era una completa maldición y no importaba cuánto esfuerzo ponía para evitar a toda costa volver a pensar en dicha melodía consiguió trabajo nuevamente de niñera pues no tenía muchas opciones debido a su estatus social y aquel día que conoció al nuevo niño martín defensoría de cargo supo que no tenía escapatoria ya que el recuerdo nunca se hiría y entre lágrimas y locura encendió la radio y drogadores antes de colocarte en la pantalla la letra de la canción del no nacido por favor suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario la letra de la canción del no nacido es esta que te dejo en la pantalla la letra de la canción del no nacido y activa la canción del no nacido